Pregunta, ¿por qué si el país... a ver, nos mintieron cuando nos decían hace nueve años que el país tenía prácticamente reservas de gas por diez años y hoy nos están diciendo que tiene solo por seis años? Yo no diría que mentir, yo diría que el comportamiento de las proyecciones que en ese momento se dieron han tenido variaciones. ¿Qué pasa y qué es lo que saca normalmente la UME, que es la Unidad de Planeación Mineroenergética adscrita al Ministerio de Energía cuando hace las proyecciones de las reservas de gas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos y es que determina cuántas son las reservas probadas. Ahorita que me explicaban, me preguntaban, bueno, ¿cómo se calcula qué es lo que tengo? Entonces, las reservas probadas es lo que un productor, en este caso el mayor productor que tenemos en Colombia es Ecopetrol, el productor determina y puede físicamente sacar lo que encontró en el subsuelo y ponerlo en la red de gas o en la tubería de gas. Eso es una reserva probada. Una reserva contingente, que se habla en esto, es las reservas que sabemos que ahí hay gas, pero no tengo todavía infraestructura para ponerla en el tubo. Tengo que hacer inversiones o desarrollos para poderla llevar, digámoslo, a comercializar. Esas son las diferencias en términos de reservas. Entonces, las reservas probadas es las que me determinan a mí en cantidad versus la demanda que yo tengo, cuántos años me queda de gas probado. Y cuando cruzamos esas curvas es en donde empezamos a ver que desde hace más o menos unos 10 años, si viéramos los informes de la UME anualmente, vemos cómo empieza a descender y eso venía de reservas a 10, teníamos para 12 años, después para 10, después para 7 y hoy en día con el último informe que entregó a mitad de año el ministerio, estamos hablando de 6 años de reserva. Y esa situación nos pone en que hay años específicamente en donde la demanda está más alta de lo que podemos producir internamente. Y ahí es en donde hablamos en estos momentos en el sector de una estrechez de gas. Ah, le entiendo. O sea, no es que se vaya a acabar, sino que vamos a tener unos picos donde lo que producimos no nos da, tendríamos que importar. No es que el gas se vaya a acabar radicalmente, sino que esa balanza se va a descompensar en algunos momentos, por lo que le estoy entendiendo. Digámoslo que en estos momentos, por lo que tenemos como reserva aprobada versus la demanda, eso nos dan esos años y tenemos unos años en donde no tenemos capacidad física, infraestructura, para poder poner un gas que ya está identificado que lo podemos poner y vamos a tener esa estrechez. Y lo que pasa es, si no seguimos explorando, si no seguimos buscando cómo acercar ese gas que todavía falta con infraestructura para ponerlo, o si no desarrollamos lo que hoy en día está tan de moda por el fallo que tuvo un juez de Santa Marta hace poquito, del gas que hay costa afuera, denominado, por si lo ven en literatura, offshore, por sus siglas en inglés, es el gas que tenemos en estos momentos como reservas exploradas en mar adentro. Si ponemos esas reservas exploradas, que hay mar adentro, y la ponemos en el continente para utilizarlo como gas doméstico, como gas de uso interno, podríamos pasar a que ya las reservas del país pasarían de seis años a 20, 30 años. Esas son más o menos las reservas que tenemos.